Costa Rica siempre mantuvo ese orden en el cuadro Charrúa y hubo algunos lapsos ahí, este remate de Contreras que trataba de sorprender, pero sí, la rigurosidad defensiva del cuadro Charrúa puso a prueba Costa Rica que a ratos, Javier, hacía la última jugada, pero la decisión final no fue nunca la correcta. Sí, un partido trabado de principio a fin, ya habíamos hablado que los dos equipos se prodigaban en hacer sus bloques defensivos, especialmente cuando perdían el balón. Costa Rica tuvo mejoría en la parte individual, lo que hablábamos de Zamora en la primera parte, después el ingreso de Joel con unas ráfagas de lo que nos tiene acostumbrado, este enganche que lo dejan, el balón le queda muy largo de su pie de apoyo y por eso da un remate tan débil y después también la entrada de Madrigal fue muy importante. Y lo que hablábamos fuera de cámaras, Jorge, cuando entra Jefferson Brenes por Aguilera, despega un poco a Galo y le permite tener varias jugadas de gol. Sí, también el ingreso de Madrigal que dio un poco más de vivacidad y otra alternativa al ataque, un hombre que se ofreció constantemente, bueno, son los apuntes que tendrá que hacer el señor Gustavo Alfaro para ir tomando decisiones a Brandon Aguilera, el ritmo del partido le sigue costando. Aquí vemos a Brenes en la primera jugada donde Madrigal generó cierto desequilibrio y que termina Jefferson con este remate. Jefferson y Galo se alternaron esa ida al frente como volantes centrales. Sí, y lo que pasa con Aguilera, Jorge, amigos televidentes, es que está muy lejos de la zona de creación. Él llega a recibir mucho balón de los centrales, ahí es muy fácil porque no hay ningún tipo de presión ni ningún tipo de oposición, pero él con las condiciones que tiene tiene que meterse más en el medio del terreno. Esta una de las pocas aproximaciones junto con otra muy buena de Patrick Sequeira que allá vamos a ver con Domínguez. Otra vez aquí Jefferson Brenes intentando una de las fórmulas para tratar de abrir una defensa muy cerrada como es el remate de Medio Distante. Sí, Costa Rica la verdad lo buscó por todas las posibilidades. Aquí en Galo, y ojo que estamos mencionando a Jefferson Brenes y Galo como los protagonistas de algunas de las aproximaciones de Costa Rica y no precisamente a los jugadores de ataque. Algunos de ellos que también se prodigaban tratando de abrirle espacios a estos jugadores en el centro. Una vez más Galo y también Madrigal, ambos buscando la opción del cabezazo y así se perdía la alternativa. Este es un buen lance donde sale bien el portero Patrick Sequeira. La chique es perfecta. Aquí vemos en detalle la jugada como va Domínguez por el balón y muy bien, muy bien, excelente. Muy atento a respaldar la línea defensiva. Otra acción más. Este centro que le queda a Warren que trata de rematar, pero hay un zaguero complicándole la combinación entre Vargas y Warren Madrigal. Kenneth con poco tiempo, Warren con poco tiempo. Hay buenas sensaciones por el lateral derecho con los dos. Vea dónde está Galo, Jorge. Ahí está como un delantero. Sí. Se soltó totalmente en el segundo tiempo. También ante la pasividad y la poca generación que tenía el equipo uruguayo. Una de las más importantes, el desborde que hace por derecha Joel Campbell. Aquí vemos como deja resegado a uno, dos, hace la habilitación y muy bien llega el defensor uruguayo. ¿Y quién es el que llega? Brenes. Jefferson. Ojo que entre Galo y Brenes hay una regularidad. Pero hay que tener claro que el rival da esa facilidad. Claro. No es para hacerlo todo el tiempo. Así es. Bueno, termina así el partido con este cero.